Apenas el final de este accidente queda registrado por una cámara de seguridad particular que ve como este Onix en realidad termina incrustado contra un árbol luego de chocar a otro coche que estaba estacionado. Básicamente esto es el después de haber interceptado a la moto en la que iba Rodrigo. Alrededor de las 10 de la noche venía de dejar a su novia en la casa y estaba yendo para la suya. Cuando se ve venir este auto, probablemente ni lo haya visto porque en cuestión de un segundo sale expulsado, él estaba sin casco con lo cual pueden imaginarse las lesiones que tienen, por eso está gravísimo y por eso corre peligro su vida. Nosotros estamos con parte de la familia mientras el papá va a la fiscalía como te decía, pero quiero hablar con Natalia dos cuestiones, primero lo último y lo más importante en definitiva, ¿cómo está él? Sabíamos que le estaban haciendo estudios en este momento y que todavía son horas cruciales. Buenas tardes, sí, en este momento a él le están realizando una tomografía computada, estamos esperando el resultado y que los médicos nos den el último parte. Él sigue estando en estado crítico, tenemos que esperar un día más para ver cómo sigue su evolución. Él está en coma inducido, tiene fractura de rótula, su golpe principal fue en la cabeza, si bien como usted dijo no llevaba casco, toda la familia siempre le decíamos que lleve casco, sabemos que hoy en día los jóvenes muchas veces no hacen caso. Más allá de eso, él sufrió un golpe muy fuerte en su cabeza y en la nuca. Desde el momento que le ingresaron a la guardia del hospital Carrillo, nos informaron que tenía inflamación craneal, o sea, de su cerebro. En su principio le hicieron un catéter para ver cómo estaba la inflamación. En su principio no dijeron que debían operarlo, pero debido a su estado hay que esperar las 72 horas que no dijeron. Se van a cumplir recién el miércoles a la noche, me imagino la desesperación hora tras hora, porque en un momento me contabas más temprano que le redujeron la medicación para ver cómo reaccionaba y tuvo alguna reacción, pero bueno, todavía es incipiente. Claro, esto fue ayer por la noche, le habían bajado la dosificación de la medicación que lo mantenía en coma inducido. Él tuvo una reacción, movió sus miembros inferiores y superiores, abrió los ojos, pero debido al dolor del fuerte impacto debieron nuevamente inducirlo al coma, sobre todo para reservar y cuidar la parte de la cabeza. Todavía hay que esperar, decíamos hasta el miércoles a la noche, sí quiero preguntarte esta otra pata, la judicial, algunas cuestiones que tienen que ver. Cuando termina el auto de incrustarse, salen del auto de tres a cuatro personas que se van corriendo y queda uno solo, que es el chofer. ¿Qué tiene que ver este hombre con una presunta banda de delincuentes? Porque claro, lo que dijo la policía y por eso lo tuvo demorado poquitas horas es que no tenía antecedentes. Exactamente, en un principio nos dijeron que no tenía ningún antecedente legal ni penal. Nosotros como familiares empezamos a través de las redes a ser un poco de investigadores y de conocidos de qué es lo que había sucedido en el hecho. Nos informaron la comisaría que dentro del auto habían encontrado dos o tres patentes diferentes que no coincidían con la patente principal original del automóvil con los cristales del automóvil. Dentro del auto se había encontrado una documentación de una persona femenina con domicilio en General Rodríguez. Luego nos enteramos de que este auto había sido robado aproximadamente hace un mes en la zona de Moreno. No tenía pedido de captura, pudimos contactar a través de la comisaría y los medios que teníamos en ese momento contactaron con la persona dueña del automóvil, tuvo que hacer la denuncia policial. Y bueno, todo esto sigue en marcha. Nosotros lo que pedimos es justicia por mi sobrino, justicia por Rodrigo. Esto se llevó toda la causa a la Fiscalía de San Martín, de Tribunales de San Martín. Es donde ahora está tu cuñado. Exactamente. Natalia, te agradecemos. Seguimos pendientes, por supuesto, y acompañando. La evolución es larga. Me dice que hoy hay una marcha. Decime a qué hora y dónde. Hoy hay una marcha en el barrio Churruca de la localidad de Loma Hermosa, partido 3 de febrero. Todos los vecinos, familiares, amigos y conocidos de Rodrigo Gramajo estamos convocando una marcha pacífica en el barrio Churruca, en la Sociedad Fomento de Churruca, ubicada en la avenida Churruca, a las 17 y 30 horas. Vamos a marchar, como digo, en forma pacífica para pedir justicia y seguridad por esto. Nada más. No, por favor, gracias a ustedes por estar. Cierro con un datito y que tiene que ver con esto, ¿no? Una investigación que al principio fue un poco defectuosa. Porque si vos te fijás, un accidente, esas características gravísimas, bueno, más allá de que pasaron por tres hospitales, que estaban todos colapsados, que no tenían lugar ni cama y bla. Otra cuestión tuvo que ver con dejar en libertad porque este hombre no tenía antecedentes, ahora sí imputado, pero además de la imputación de las lesiones, porque en definitiva manejaba a este hombre más allá del contexto y habrá que ver si venían escapando de un raíz delictivo o qué. Por otra cuestión que es la complicidad porque manejaba un auto robado. ¿Por qué no lo supieron esto y lo dejaron ir? Porque no contrastaron algo tan básico como el número de patentes en los cristales y la chapa patente que tenía puesta. Luego encontraron dentro del auto tres a cuatro chapas patentes. Desandando ese camino por una investigación propia de los vecinos y de los familiares, terminan ahora, hoy en estas horas, conociendo esta trama detrás de un accidente que tuvo características de accidente, pero que evidentemente es bastante más complejo. Gracias, Vale.